Hola, soy Raquel Tudela Romero y os voy a presentar el bloque 4 de Educación, Web y Museos con el que finaliza el módulo 3, Educación y Museos. Cuando hablamos de las tecnologías de la comunicación y difusión integradas dentro del museo debemos considerar en primer lugar los interactivos y aplicaciones que se utilizan como recurso educativo antes, durante y después de la visita. Dentro de este bloque encontramos los interactivos o recursos didácticos integrados dentro de la misma exposición y que aportan información en diferentes formatos, tanto texto como vídeo, audio o simplemente como juegos manipulativos donde el visitante dinamiza la visita y aprende sobre la exposición o las obras expuestas. Estos tipos de interactivos han fomentado la aparición de museos interactivos donde el eje fundamental de la exposición son estos dispositivos y a través de las diferentes opciones y la elección realizada por el visitante, éste puede personalizar su visita y aprender en función de sus intereses. En segundo lugar, dentro de la visita al museo, encontramos el uso de la web móvil o aplicaciones apps con smartphone o tablet. En la actualidad se considera a los adolescentes y jóvenes como nativos digitales los cuales utilizan la aplicación móvil para cualquier actividad en su vida cotidiana. Un estudio realizado por Gartner y Davis considera a estas generaciones como usuarios competentes en el uso de las apps incluso que no entienden cualquier función, que no puedan integrarse dentro de una app o en internet no tiene utilidad, finalidad o un objetivo importante para perder el tiempo con ello. Además, estos adolescentes o jóvenes desarrollan a través de la web su identidad, su intimidad ya que deciden qué es lo que quieren mostrar a los diferentes usuarios, así como su imaginación. Para atraer a estas nuevas generaciones al museo teniendo en cuenta sus necesidades y sus intereses el museo debe integrar las aplicaciones móviles dentro de la exposición. En un primer lugar se utiliza como una herramienta donde descargar guías interactivas o diferentes recursos también con la utilización de los códigos QR donde se amplía la información encontrada dentro del museo o el desarrollo de diferentes aplicaciones web que se incluyen en el móvil y pueden ser utilizadas tanto fuera del museo como dentro de la misma exposición. Dentro de estas aplicaciones se han desarrollado aplicaciones genéricas de difusión y turismo de diferentes localidades donde el museo se integra como un elemento de interés o fundamental dentro de la ciudad aplicaciones desarrolladas para un uso exclusivo en el museo donde se aporta información de las exposiciones, los artistas o de la misma institución y aplicaciones desarrolladas en función del usuario al que va destinada. En este caso encontramos ejemplos de aplicaciones destinadas a niños en donde se intenta fomentar o difundir el arte a través de un lenguaje sencillo para ellos. Fuera de la institución real encontramos la web 2.0 como una herramienta educativa fundamental también para atraer a visitantes a estas instituciones. Dentro de la web encontramos la web de museos, los museos virtuales o las redes sociales. En la actualidad podemos decir que todos los museos tienen una web en donde aportan información de la institución, de las posiciones que se van desarrollando, así como las actividades que realizan. Además, dando un paso más hacia este tipo de web, muchos museos desarrollan un apartado de educación o una web educativa personal destinada para diferentes usuarios. Dentro de esta web encontramos webs destinadas a niños y escolares donde se incluyen juegos, actividades o recursos para realizar en el aula, con un lenguaje sencillo adaptado a ellos, incluso que utilizan la animación como un elemento motivador o llamativo para que puedan acceder y jugar a través de la web. En segundo lugar, encontramos la web destinadas a adolescentes y jóvenes donde se da información de las diferentes actividades que se realizan para este colectivo en el museo, así como espacios de debate y difusión entre ellos. Por último, encontramos la web para adultos donde se da unos contenidos más especializados y mucho más avanzados en función de la exposición que se realiza en el museo o diferentes conferencias y seminarios que se realizan en torno al mismo. En segundo lugar, la web 2.0 incluye las redes sociales utilizadas en un principio como un elemento de difusión del museo, pero que se han convertido en un espacio fundamental de comunicación entre artistas, expertos, personas interesadas en el arte o posibles visitantes del mismo. Por último, la web 2.0 o la nueva web 3.0 está configurando un contexto donde se difunda los museos virtuales, el arte digital o la creación de la cibermuseografía. Dentro de este espacio se han configurado proyectos como puede ser el Google Art Project, en donde se digitalizan obras reales de museos reales y el usuario desde casa puede acceder a las mismas. Un paso más que se ha dado dentro de este proyecto es el Open Gallery, en donde el usuario decide qué exposición quiere ver, incluso integra diferentes obras de diferentes exposiciones y planifica así su visita en función de sus intereses. Otros espacios que se han creado dentro de la cibermuseografía o museo digital son los espacios creados en donde no se digitaliza una obra real, sino que simplemente es arte digital. En estos espacios diferentes artistas jóvenes pueden exponer sus obras y difundir sus creaciones sin necesidad de realizar una exposición real. Además, son espacios de debate y reflexión en donde los usuarios de estas webs pueden debatir sobre sus inquietudes artísticas. Como conclusión de este bloque, debemos analizar hacia dónde se dirige el museo con la utilización de las tecnologías. Muchos autores definen el nuevo museo como museo inteligente o museo a la carta. Con la ayuda de estas herramientas, el visitante puede planificar su visita y decidir qué es lo que quiere ver y cómo verlo en función de sus intereses, sus conocimientos previos, incluso su edad, su lengua o el contexto en el que se integra el museo. Con este bloque finaliza el módulo 3 de Educación y Museos.